Continuamos con el recorrido de las zonas afectadas al municipio de Arenoso. Ahora me encuentro con el alcalde de la localidad. Queremos saber qué tan común es que cuando llueve en demasía, en ciertas zonas de municipios se inmunde. Sí, como tú puedes... Cada vez que dicen que la provincia de Duarte está en aleta roja, siempre es el bajo yuna. Porque desde que dura un día completo, dos días, el río se desborda. Y ya tú ves el daño que le causan a los moradores y los municipios de este pueblo. ¿Hay una posible solución que cuando llueva se evite las poblaciones de este sector? Bueno, los ciudadanos de este pueblo, nosotros hemos concluido que creemos que con la construcción de un muro se puede evitar el desbordamiento del río hacia la izquierda y que el agua coja a la derecha para esa finca de aquel lado y no haga daño al pueblo. Y yo estoy de acuerdo con el pueblo. Yo creo que sí que se puede solucionar eso. Pero es algo muy costoso que yo creo que desde la presidencia, si se pone empeño, se puede hacer. Pero como te digo, siempre el río se vota y hablamos del muro y que la solución es esa y que lo vamos a hacer, que esto es lo otro. Pero siempre pasa lo mismo y no se ha solucionado nada hasta ahora. ¿Usted con su posición como alcalde de este municipio ha pensado en hacer las gestiones quizás, o por lo menos la intención y las gestiones para que se inicie la construcción o comprometer a la autoridad de la presidencia con la construcción de este muro para evitar esta lamentable situación? Como tú puedes verte, los recursos de la institución del municipio y del ayuntamiento es muy poco para eso. Pero si tuviera a mi alcance, yo te prometo que yo haría eso. Yo lo inicié en el muro por ahí atrás. Y si tú pudieras llegar allá, hay un promedio como de 30 o 40 casas que no están inundadas por lo que yo intenté hacer por el muro, no se ha devolvado y se ha logrado. O sea, que si se continúa desde ahí hacia allá abajo, se puede lograr eso. Pero Pitico desde la alcaldía no puede lograr eso. Con los pocos recursos que nos llega aquí, no se puede lograr eso. Y a los demás, ese río que está casi cada tres o cuatro meses aquí en el pueblo haciéndole daño y se están perdiendo la cosecha y las personas están perdiendo su cama, su mesa, su todo, todo, están perdiendo todo. Tú estás viendo que el pueblo está bajo agua por completo. ¡Gracias!